De acuerdo con el panorama epidemiológico de dengue en México, en lo que va del año, ya hay 157 pacientes en Yucatán, por lo que en promedio, tres casos de dengue son detectados cada día. Con base en la estadística, esta entidad está en segundo lugar nacional en número de personas enfermas. El primer sitio corresponde a Quintana Roo con 425 enfermos, colocando de esta manera en los primeros lugares a la península de Yucatán. En tercer lugar está Veracruz con 99 casos, en cuarto Guerrero con 42 y en quinto Tabasco con 37. Estos estados concentran el 79% del total de casos a nivel nacional. Según la Organización Panamericana de la Salud, el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito afectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a un incapacitante, acompañado de irritación, dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos y en músculos y articulaciones.